Angélica, me preguntas, ¿qué hay de las mujeres que acosan a los hombres, que no tienen vergüenza ni dignidad? ¡Wow! A ver, usualmente lo que ocurre es que estas mujeres tienen un perfil de personalidad que conocemos como histriónico. El perfil histriónico de personalidad viene del término histrión, que en griego alude al personaje del teatro, ¿no? Al actor. Entonces, una mujer histriónica es aquella, o la que encaja con este perfil, es aquella que actúa, ¿no? Se viste de tal manera que quiere llamar la atención, pueden haber ropas diminutas, colores intensos, las carcajadas son un poquito exageradas, los movimientos corporales y el lenguaje no verbal también lo es, llama mucho la atención de los demás, etcétera, ¿no? Y puede ser coqueta, ¿no? O lo es, lo es, ¿no? Ahora, normal, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? El esquema de estas damas es el siguiente, para sentirme bien, para sentirme valiosa y para sentirme viva, tengo que tener la atención de los demás, la admiración de los demás. Por lo tanto, estas damas son muy hábiles para detectar cuándo pueden hacer clic con alguien, porque en su habilidad para la expresividad y el lenguaje corporal, son capaces también de interpretar eso en los demás. Sin embargo, sin embargo, no suelen ser, ojo acá, no suelen ser personas que quieran realmente hacer daño, digamos, o que van por ahí rompiendo las vidas de las parejas. Entonces, aludo a este tipo de personalidad, obviamente que seguramente, no es que seguramente, sino que hay también damas que van por otro camino, pero usualmente de esto es de lo que se trata. También es cierto que en el perfil histriónico, es muy fácil para estas damas entablar un contacto, conseguir parejita, pareja. El problema es que tienen graves dificultades para mantener la relación. Por ejemplo, una chica histriónica es poco hábil para sostener una relación a largo plazo. No le des tu billetera porque no te organizará bien las cuentas, ¿no? Y es una persona que absorbe mucho, hay que estar siempre diciéndole lo mucho que se le ama y todo eso, ¿no? Bien, entonces, muchas veces de lo que se trata es de una malinterpretación del comportamiento de la dama histriónica. Muchas gracias por tu pregunta.